Un fresco y llovido amanecer Hoy, jueves 14 de noviembre de 2020 En otras galas ¿Qué andamos? Yo no me cuenta Con la familia Estoy disfrutando este Climita Bastante Fresco Mucho más gentula Sobre todo Por la cuestión de que Hay bastante humedad Ha estado muy Muy buena la La lluvia Aquí les digo Ahorita así la andamos en 10 grados Y podemos apreciar como Gracias a las 7 de la mañana La luz en todo su plenor del De este amanecer Sumamente fresco Ya tiene 3 días su clima Así de De frío En el ejido Aunque es un Un clima típico de Esta parte de Tamaulipas Con la llegada del invierno Lo fresco De los días Los denominados Nortes Cotidianamente Bueno Anualmente Afectan Esta región De Tamaulipas Aunque Fíjense que Nos En los últimos años Ya Ya se habían alejado Mucho Y aquí Ya Ya pasábamos Este Inviernos Sin frío Sin frío Y Lluvamente Sin Sin lluvias Entonces Aunque Es algo Molesto El frío Que Muchas veces Es Gelido Y Como ahorita Que De plano Hay demasiada humedad Es una Una verdadera lata Andar en la calle Con Con Estas Con estas Condiciones climáticas Es aún así Este Finalmente Estamos Acostumbrados Y si No hay frío Con Con Agua Este es Un Un frío Atípico Por Por lo que Pasaron con Las datas Con las datas Que es Portar un clima Así de De frío Es parte De la tradición Y de la costumbre De aquí En el ejido Tener un Un invierno Así Y Lo que somos de aquí Nos Nos llena de recuerdos Cuando Vivíamos Hace Algunos años Con Condiciones Económicas Más Favorables Y como era Y como era Capotear Este climita Muchas veces Muy Muy hostil Muy dificultoso Sobre todo Este aspecto Miren El lodo El lodo Siempre ha sido Siempre fue un problema Cuando éramos Éramos niños Estudiantes Porque las calles De elegido Eran Prácticamente De barro De soquete Se llama Aquí El lodo Y Era una verdadera Lata Este Para andarse Hacia el centro De elegido Porque Literalmente No se podía andar Entre tanto Lodo Ahora Pues Las dos cosas Han cambiado Mucho Y aunque Lleve Ya no es el mismo El mismo El mismo El suelo Porque las calles Han sido Arregladas Y hasta aquí En la casa Aunque hoy Está muy En silencio Por lo mismo El frío Ya Amanece Hoy Este Jueves El Nuevo De la casa Con un cielo Todavía Encapotado Que según El clima Probablemente Va a salir El sol Más de rato Y mañana Aunque Seguirá El frío Va a ser Mucho Más 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 Más